¡Hey que onda gente bonita! Espero que estén bastante bien, que yo estoy muy feliz Porque ya vamos a empezar de nuevo a salir a hacer videoblogs Obviamente con la sana distancia, con su sana distancia Vamos a empezar de nuevo a salir a esos lugares hermosos, preciosos Obviamente con nuestra seguridad adecuada, cubrebocas, careta, gelas y materiales Lo que ustedes quieran, ya de nuevo vamos a empezar a salir Así que por eso encargué este micrófono Es el micrófono Voya MM1, muy buen micrófono Es muy compacto, muy económico y cumple precio-calidad, calidad-beneficio Como ustedes le quieran llamar, cumple con las 3B Bueno, bonito y barato ¿Por qué digo que bueno, bonito y barato? La verdad he visto varios videos y tengo dos amigos que lo tienen que son de Puebla Y dicen que si sale muy bueno, una vez ya vino a hacer un vlog por acá Este micrófono lo venden en la ciudad de Puebla en varias tiendas No recuerdo los nombres, pero Este yo lo conseguí en Mercado Libre por la cantidad de 650 pesos mexicanos No sé en cuántos dólares, así que por aquí va a estar apareciendo el monto en dólares Si se han dado cuenta, también utilizo este micrófono que es el BW700 Pero este micrófono necesita de una fuente de poder externa La fuente de poder que yo utilizo para este micrófono es esta La New World de 48 volts Por ahí se alcanza a ver Es esta Esta fuente de poder me costó alrededor de 400 pesos mexicanos Menos de 20 dólares aproximadamente Y este micrófono no recuerdo muy bien, pero sí me costó como unos 700 pesos No sé en dólares, por aquí les voy a estar dejando las conversiones a dólares Peso colombiano, peso chileno Este micrófono es muy bueno como para estos casos Que no estoy grabando con el micrófono que viene integrado en mi teléfono celular Porque como sabrán, yo grabo con el teléfono Así que he decidido hacer los videos y mejorar la calidad de audios Cuando estoy aquí sentado en este pequeño estudio que estoy armando Conectando mi micrófono, el BW700, a mi computadora de escritorio Pero como les digo, ya vamos a empezar a salir a hacer los vlogs que tanto nos gustan Que tanto amamos Y por eso fue que compré este Este micrófono desde que me llegó Me llegó el día de ayer, lunes 7 creo Creo que sí fue lunes 7 No lo he sacado de su empaque Bueno, obviamente de la caja de Mercado Libre Les digo que lo compré en Mercado Libre Pero este micrófono no lo he sacado No lo he abierto No he visto como es así en tamaño Va a ser la primera vez que lo voy a abrir Porque créanme que sí lo he visto Pero nunca lo he ocupado Nunca lo había tenido yo en mis manos Así que pues vamos con este pequeño unboxing Como se dan cuenta la caja Pues es una caja común y corriente Es bastante pequeña Igual la caja que me la trajeron Es demasiado grande Un punto negativo para Mercado Libre Es que te mandan los productos en cajas grandes De cartón Para una cosita de estas Yo pienso que con una bolsa Pues lo hubieran mandado O así tal cual Nomás le ponen aquí la pegatina Y pues hubiera quedado muy En la parte de atrás Pues traemos las instrucciones Que vamos a ver si Se alcanza a ver la cámara Porque tengo la luz directa No, creo que no se ve Pero igual les voy a estar dejando Unas imágenes ahorita En la parte trasera Pues tenemos Lo que son las especificaciones A cuántos decibeles trabaja Todo eso Secuencias Radio Plugs Dimensiones El peso que tiene este micrófono Es bastante bueno 86 gramos No es nada Créanme que no No es nada 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 Pesado Cómo saber que es original El producto que te están mandando Porque ojo He visto algunos videos Que les mandan productos Piratas Clones Si se dan cuenta En la parte superior Izquierda o derecha No recuerdo bien Perdóneme Fui a una escuela pública Viene el sello O viene la insignia de Boya Que es original También trae un código Creo Para que tú lo puedas escanear Y te des cuenta Que te han mandado Un producto 100% original Y no te hayan mandado Un producto Pues algo negativo Así es como viene Nuestro pequeño micrófono Boya Así es que viene Nuestro pequeño micrófono Boya Accesorios Ahorita les voy a ir comentando Que es lo que trae Obviamente Su base Muy sencilla A mi parecer Es bastante sencilla Pero por el precio No puedes exigir Más calidad Que eso ¿Verdad? Trae su zapata Para que lo puedas conectar A la cámara Porque si Así es Este micrófono Sirve tanto para cámara Como para smartphone Teléfonos Como ustedes les quieran llamar Su cable Que ese es para La cámara El cable se siente De buena calidad El cable Ese es el cable Que les digo Que es el que va Directamente Al teléfono Que va directamente Al teléfono Muy buen cable Se siente de Una buena calidad No de buena calidad Porque les digo Que el precio Es bastante bajo Para lo que es Debe de servir Nos debe de aguantar Y si no Pues igual Se puede conseguir Los cables Esto es lo que a mi me gusta Es tipo cuero No es 100% cuero Es tipo cuero Ese yo lo conozco Como cola de gato Este es el que nos va A permitir hablar Cuando esté el aire Cuando tengamos aire A nuestro alrededor Cuando estemos grabando En este caso Que los voy a llevar A algunos lugares Donde si corre Bastante aire Nos va a ir muy bien Este La cola de gato No se como se llame Yo lo conozco Como cola de gato Así me enseñó Un amigo Que se llama Así que ustedes Díganme por allá abajo Como es que ustedes Conocen Este pequeño Y pasamos directamente Y pasamos directamente Ya al micrófono Es un micrófono pequeño No lo siento Tan pesado Son 60 gramos 80 y tantos gramos Alrededor ya Todo conectado Entre cables La cola de gato Y el micrófono Es muy muy bueno Aparte de eso Que pues nos traen Nuestro manual de instructivos También nos mandan Una póliza de garantía Todo el audio De este video Que han estado escuchando Está captado Por este micrófono Ahorita voy a hacer el cambio Y quiero que ustedes Me digan Que tal se escucha Yo no se que tal Se va a escuchar Hasta que este editando Vamos a salir a la calle A probarlo A ver que tan bueno es Vamos a ir a lugares Donde este corriendo el aire He visto videos Que si sale muy bueno Pero en fin Vamos a probar Vamos a hacer el cambio De audio De una vez Chavos Estoy probando el micrófono Voy a MM1 Ahorita me viene Este hermoso lugar Que se encuentra Aquí en mi municipio Así que ahorita Estoy aproximadamente Como a dos metros De distancia Ahorita estoy tratando De hablar lo más bajo La verdad no se que Esta se escuche Espero que se escuche Muy bien Me viene este sitio Porque pues es un sitio Al aire libre Hay ruido Está corriendo agua Está corriendo un poco De viento Así que quiero saber Que esta se escucha En la distancia De dos metros Ahorita estoy en la distancia De cinco metros No se como se escuche Hasta que yo lo meta De edición Se como se va a escuchar Pero este es A cinco metros Esta distancia Si estoy algo retirado De la cámara Del micrófono Pero espero que se escuche Muy bien Porque este micrófono No está caro Vale Seiscientos cincuenta Pesos mexicanos Espero que se escuche Bien este micrófono A la distancia De cinco metros Bueno estoy a la distancia De aproximadamente Tiete metros Quiero saber Que tanto abarca El micrófono Que tan receptor Tiene el micrófono Ya que pues La verdad Me gustó el micrófono Me gustó la forma No pesa nada Sesenta y tantos gramos Ochenta y tantos gramos No pesa nada Espero chavos Que les haya gustado Este video Ya saben Que si les gustó Me pueden regalar un buen like Suscribirse Dejar sus comentarios Allá abajito En la descripción Del video Por aquí van a estar apareciendo Mis redes sociales Y nos vemos En un próximo video Ya sé que los dejé sin video Este fin de semana Pero es que no me llegó El material Si me ven con la misma ropa En el siguiente video Es porque ando haciendo La revisión Del otro micrófono Del micrófono Taskar Pero no les voy a dar spoiler Así que nos vemos En otro próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!